Promedio de peso de entre 5, 10, 20, 30, 60, 80, 100 y hasta 120 kilos, cada una de ellas. Pues bien, hoy en día con el proceso que se tiene, solamente requerimos de 7 kilos de arabe para elaborar un litro de tequila. Si bien una piña pesara unos 30 kilos, sacaríamos 4 litros de tequila, aproximadamente. También nuestra piña, nuestra planta está protegida por la denominación de origen, la cual nos dice que solamente en 5 estados de la república se puede producir y llamar tequila. Donde, en Tamaulipas, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, esos primeros 4 que yo les menciono, solamente en alguna área de los...